En otro asunto, un sacerdote en Colombia maldijo a unos jóvenes que realizaban una presentación de baile cerca de la iglesia donde él estaba celebrando una misa. Y estaba furioso, furioso porque el volumen de la música retumbaba, dice, dentro del templo. El religioso maldijo a los jóvenes y hasta los llamó desgraciados, algo que por supuesto y como era de esperarse desató la controversia. Vamos a escuchar. Una parranda de qué? De desgraciados, porque desgraciado es el que ha perdido la gracia de Dios y que no valora ni respeta la Eucaristía. Y por eso a los organizadores una maldición. Bueno, pues aunque la organizadora de ese evento pidió disculpas por haber interferido en la ceremonia religiosa y quien piensa que las palabras del sacerdote fueron inapropiadas, pero bueno, hay de todo. Luego otros lo ven de otra forma. Bueno, pero tampoco maldecir a alguien que venga de parte de un religioso sí es bastante fuerte.